Buenos días, pues aquí estamos, en el Colegio Magdalena y Bartolomé Cossío, uno de los mejores colegios de Fuenlabrada, porque no es cierto, buenas instalaciones, un poliemportivo espléndido en el que estamos, precisamente, en la parte de arriba, que hay un pequeño teatro. Porque es una canción que habla sobre el paso desde la edad de la niñez hacia la madurez. Bueno, pues el tiempo de hoy es bastante bueno, con una tarde con pocas posibilidades de lluvia y una temperatura máxima de 17 grados, una mínima de 10 grados. Recordamos los números de las horas de premios el 15 de abril, para que no lo sepa. Bueno, empezamos con los a los mejores. Pues el 6.5 en cuanto al tráfico de la carretera de Madrid está en total normalidad. Este año, los alumnos de este centro han ido a Polonia. Fueron unos 10 días y pudieron ver cómo era la vida, la educación y la cultura fuera de España. Bueno, bien, me gustaría hacer una pregunta de ¿por qué invento a los políticos en Cataluña en productos? Pues lo primero, bueno, lo primero, si me permitís, antes de contestar a Alejandro, agradecer al Colegio de esta oportunidad por la gran noticia. Me parece, estaba aquí sentado por el poco que he estado aquí y me parece algo buenísimo y mi enhorabuena a la iniciativa por parte del Colegio de Cosío. Háblame de tú, háblame de tú, por favor, que si no me hacéis mayor y soy bastante jovencito, como veis. Desgraciadamente, y digo desgraciadamente, en la vida en general, pues hay personas corruptas y que muchas aterrizan y llevo por desgracia en partidos políticos, en el mío y en otros partidos políticos. ¿Política por vocación o señor de profesión? No, la política no es una profesión, aunque hay personas que hacen de la política su profesión, pero es un error. Yo personalmente tengo mi oficio, tengo mi trabajo y me dedico a esto exclusivamente por pura vocación. Buenos días, mi pregunta es ¿a qué se dedica un consejero? Pues te voy a contestar, te voy a contestar a lo que yo creo que se le iría a dedicar, pero es que nosotros se dedican a lo mismo. Como hemos dicho antes, los ya que se dedican a llevar cosas que no son suyas. ¿Cuál es la función de un concejal? Pues la pregunta anterior, más o menos, he podido adelantar algo. La responsabilidad de un concejal, lo de un alcance, en el ámbito local, que es en el que estamos hoy aquí nosotros, es el de estar cerca de la gente y el de dar solución a los problemas que se generan en la sociedad. Vale, es por su lado, vale, es por su lado. De? De legua, literal. Uy, de lengua, por favor, de lengua. ¿Eres dura en poner muchos suspensiones? Sí. Sí, sí, sí. Adelante, con el informativo. El Tribunal Supremo recharta el aire de Coca-Cola, detenido en Huelva por llevar a la vista 1.220 billones de chasis en un coche. Sextión de dándecas de libros en bachillerato y observación con la plata. Coca-Cola había planteado un espíritu de renovación de empleo afectando a más de 1.000 trabajadores repartidos en 4 plantas alrededor de España, entre ellas la descolabrada. Hace 8 años encontraron un bolso mientras paseaban por la calle de Maris. Cada vez que hemos obtenido los 4.000 euros y para la documentación personal decidimos mandudir a comisaría y entregar el dinero lejos de quedarse con la consulta activa. Soy yo, me pongo en la estación, soy yo la que he perdido los 4.000 euros y, joder, también hay un poco de humildad y un poco de... Pero, hombre, en el tiempo en el que estamos, yo creo que sí, me los he quedado. ¿Te lo hubieses quedado? ¿Para qué callarnos? Iba a sinceridad, pero ¿no? Bueno. Patricia, ¿tú qué hubieras hecho con el bolso? Uff, me lo hubieses pensado mucho, pero también hay que pensar que te podrías haber arruinado la vida de otra persona porque a lo mejor eres el único que tiene. Y, no sé, a lo mejor tienes un me quedado alto. A lo mejor te quedas alto y te vuelves a avisar. Sí, bueno, por compensación, ¿no? Una buena acción. 28 años de enseñanza en los abajos. Colegio Manuel Bartolomí Josío, calle Comunidad de Matiz Número 30, en Buenlabrada. Y un saludo. ¿Tenamos que eso? Sí, y luego ya te veré. Dile que me quieres. Te quiero, te quiero. ¿Cuántas horas más y sobre? ¿Qué consiste este proyecto? Pues bien, es un proyecto de innovación educativa de ámbito nacional tanto para profesores como para alumnos. En lengua y literatura realizaron poemas reaccionarios sobre la luz y para la asignatura de inglés una traducción sobre el mito de cobertía que dice la luz. Los alumnos de segundo se han visto bastante involucrados y por lo que nos han contado pues han disfrutado bastante. Cuéntanos la idea. Bueno, los alumnos son un regreso para la asignatura de lengua. Han tenido que conozcar distintas figuras mitóricas en poemas que están relacionados con la luz y diseñadores. La verdad que entre los padres, alumnos y todos pues podemos llevar a cabo este proyecto que la verdad va a salir súper bien. En este caso inglés y filosofía. Y segundo tiene un interés muy particular dentro de la filosofía que es una asignatura muy compleja para los alumnos, muy rara al principio. Y el objetivo era que ellos vieran en algo de cultura popular el reflejo de ideas filosóficas y que descubrieran que sabiendo un poco de filosofía se comprende lo con el mundo. Eso es por luego por subir nota, ¿no? La verdad que ha sido un proyecto muy novedoso porque nunca antes se habían juntado dos asignaturas en un mismo proyecto y la verdad que aunque parezca difícil concebir que unas asignaturas como inglés y filosofía puedan juntarse, lo hemos conseguido y a partir de una película que es lo que a nosotros más nos gusta ver en inglés, una película tan famosa como lo fue Matrix. Y la verdad es que pues nos ha encantado hacer el proyecto. El que filosofía no sea un libro, ¿sabes? Sino el vivirlo en la vida real te parece algo súper importante. El grupo de fútbol fue una cadena, nuestro amigo y compañero Sergio Pachón. ¡Aplausos! 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 Empecé en Florida, mi carrera deportiva, hasta los 18 años que he decidido irme a Parla y a partir de ahí pues en una carrera mediólica, tres años he sido jugando en Primera División en Valladolid. Después de Valladolid, que juego cuatro años en Primera División, vengo a Getafe, Getafe otros tres años en Primera División. Bueno, pues ya vamos a empezar hablando sobre el partido del martes, el derby, donde Madrid dominó la primera parte. Sí, bueno, yo creo que esos paracitos que al principio nos van a sacar de la eliminatoria y de la vuelta yo creo que un empatito no pierde bien y no me lo pica. Bueno, tanto, ¿tú qué quieres? Bueno, no, claro, no, 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 no. No, 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 no Y cuestionables ventajas de librarse de alguna clase, cuando se desconoce los dos mundos, sus realidades, al final estamos en un proyecto para tratar y educar, consiste en comprender lo que nos rodea, y la radio nos rodea, y el fútbol nos rodea, y los políticos también.